Noticias Diosesanas 1. Acudir al Santuario de Nuestra Señora de la Defensa en peregrinación y en actitud de conversión. 2. Participar en la celebración de la Eucaristía o en otra celebración litúrgica reflexionando sobre la misericordia y comulgando. 3. Hacer la profesión de fe. 4. Orar por el Papa y sus intenciones. En la solemnidad de Cristo Buen Pastor, Monseñor Francisco Moreno Barrón ordenó presbíteros a Álvaro Monarca Acócal y Manuel Estrada Corona y diáconos a José Eduardo Rojas Sarubi, Cristian Manilla Fierro e Israel Lara Rojas. Sacerdotes, seminaristas, religiosas, familiares y amigos de los nuevos diáconos y presbíteros se dieron cita en el Auditorio Juan Pablo II para unirse al gozo de los nuevos hermanos en el sacerdocio. Hoy le pido al Señor Jesús que con motivo de estas ordenaciones multiplique las vocaciones sacerdotales y religiosas en nuestra diócesis, de tal manera que tengamos los sacerdotes que necesita en este momento nuestra iglesia particular, expresó Monseñor Francisco al concluir su mensaje. Las cantamisas de los nuevos presbíteros será el 22 de abril a las 12 horas para el presbítero Álvaro Monarca Acócal en la parroquia de San Pablo del Monte y el 23 de abril a las 11 horas para el presbítero Manuel Estrada Corona en la comunidad de San Miguel Buenavista de la parroquia de San José y San Antonio Abad, municipio de Coajomulco. Con gran entusiasmo se llevó a cabo la feria vocacional del seminario dedicada a Jesús Buen Pastor los días 16 y 17 de abril en las instalaciones del seminario conciliar de Nuestra Señora de Ocotlán. Oración, dinámicas y encuentros fueron parte de las festividades. Dentro de esta feria vocacional se realizaron distintas exposiciones con aportación cultural y vocacional. También se contó con la asistencia de distintas congregaciones y órdenes religiosas. Cada una presentó sus carismas y objetivos con la finalidad de motivar a nuestros jóvenes por la opción sacerdotal, religiosa y o misionera. Gracias a todos los que participaron. Que Jesús Buen Pastor les bendiga. Encuentro diocesano de pastoral familiar. Con gran alegría el pasado domingo 17 de abril se llevó a cabo el encuentro de la pastoral familiar en la capilla del seminario mayor, en el que integrantes de los equipos parroquiales de la pastoral familiar de Nuestra Diócesis se dieron cita a las 9 de la mañana. Esta jornada de trabajo inició con cantos y alabanzas. El padre Guillermo Hernández, director de esta pastoral familiar, comentó sobre el perfil que deben tener los agentes de pastoral sobre la integración entre los diferentes movimientos como el REA y encuentros de matrimonios y la pastoral. Asimismo dio la bienvenida a las nuevas familias que se incorporaron a dicha pastoral. El excelentísimo señor obispo don Francisco Moreno Barrón impartió el tema La Alegría del Amor, exhortación apostólica del Papa Francisco. Para terminar los trabajos de este día se llevó a cabo la celebración eucarística como signo de unión, fraternidad y acción de gracias. Con gran éxito se llevó a cabo el segundo concurso de fotografía en el seminario de Tlaxcala con el tema Semana Santa. Agradecemos a todos los participantes por su esfuerzo y dedicación y al mismo tiempo agradecemos al profesor Nazario Sánchez Mastranzo y al fotógrafo Rubén Xolocotzi Flores por su valiosa colaboración como jurado calificador en este concurso edición 2016. Felicidades a los ganadores. Primer lugar, Equipo Parroquial de Comunicación de Teolocholco. Segundo lugar, Jorge Netzahualcóyot Galicia. Tercer lugar, Equipo Parroquial de Comunicación de San Luis Guamantla. Cuarto lugar, Equipo Parroquial de Comunicación de San José Tlaxcala. Que el Señor nos permita ser sus fieles comunicadores. Hasta pronto Padre Arnulfo. En medio de un ambiente de tristeza por la pérdida de un ser querido y con fe en la esperanza de la resurrección, el pasado 20 de abril más de medio centenar de sacerdotes, religiosas, familiares, amigos y alumnos y laicos de las comunidades pertenecientes a la parroquia de San Andrés Buenavista y de otras parroquias de la diócesis de Tlaxcala, dieron el último adiós al Padre Arnulfo Mejías Rojas en su querida parroquia de la Barca de la Fe. Miles de personas se congregaron desde muy temprano para despedir a quien consideraban un gran sacerdote y amigo. Previo a la misa esequial, la comunidad parroquial se mantuvo en oración. Se entonaron cantos y las porras para el Padre Arnulfo se hicieron presentes. Durante su mensaje, Monseñor Francisco Moreno Barrón expresó que la intención de la misa era para pedir a Dios que le muestre al Padre Arnulfo su rostro de padre amoroso y le tome en cuenta todo el intenso trabajo pastoral que realizó y para orar por sus amigos y familiares más cercanos, para que Dios fortalezca en su dolor al presbiterio, a su mamá, hermanos, amigos y a las comunidades de su parroquia. Con el canto de amigo del autor Roberto Carlos, despidieron los restos mortales del Padre Arnulfo, quien fue sepultado en su querida parroquia de San Andrés Buenavista. Descanse en paz Padre Arnulfo, lo tendremos siempre presente en la vida de nuestra diócesis de Tlaxcala. Arnulfo